¿Y de quién es este ritmo, compa? Es el nuevo ritmo de Jan Polander ¡Suédele! Esto es de día y de noche con Jan Polander en el Mambo Café y vamos a hacer una entrevista a mi amigo Manny ¡Ja, ja, ja! Pues qué gusto verte, brother qué gusto verlos a todos ustedes de veras que da mucho gusto ver a los amigos es una ocasión tan especial Pues sí, fíjate que estamos a un momento de que cantes en un evento muy importante de Televisa Radio y platícanos un poco de este evento en el que vas a estar Pues mira, venimos a subirle el rating a Laureando Brizuela ¡Ja, ja, ja! No, pues venimos a... Esta vez no vamos a rock and rollar Esta vez vamos a hacer cumbia y salsa que es lo que estamos haciendo con la nueva orquesta que es Guaraná Traemos un nuevo proyecto que es el nuevo disco que se llama Tributo a la Salsa Entonces, este... es un disco que venimos recopilando covers y algunas canciones de nosotros en salsa Entonces, pues qué mejor que hoy en esta noche en especial de La Qué Buena y de Bésame 9 a 40 pues lo vengamos a hacer con ustedes ¿Te cuentas que cambias un poco de género? A ver, platícanos Pero no voy a cambiar Mi bandera es el rock and roll Más bien, este... queremos atravesar otro tipo de escenarios Las cosas están, este... dándose Tenemos la versatilidad un poquito en la voz y eso nos ayuda un poco porque nos hace poder cantar un poquito de esto y un poquito del otro Más si te ayudas con una buena orquesta Claro que sí Te arregla un poco la vida Qué bien, pues estamos hablando de un artista que busca en otros géneros para darle un homenaje a esto que es tan rico y tan importante ¿No? Como la salsa La salsa Y bueno, pues qué mejor en ocasión con Laureano Brizola que vienen otra vez viene un señor con tanto talento Pues qué bueno que nos dan chance de hacer mancuerna con él ¿No? Para que vean la calidad de Manny y con qué artistas ya estás alternando toda una trayectoria y de verdad que te felicito mucho porque... Gracias, hermano Esto es algo muy importante ¿Qué nos dices de Laureano Brizola? Es ser amigo tuyo y en esta oportunidad vas a estar junto con él en el escenario por lo menos en este evento ¿No? Fíjate que yo su música siempre la escuché siempre se me hizo muy muy buena Te puedo cantar varios temas de él porque su música siempre se me hizo muy bonita pero nunca creí poder tener la oportunidad de estar con él entonces a mí pues se me hace maravilloso Fíjate que en este año ha sido muy interesante hemos estado con Laureano Brizola hemos estado con Arrolladora hemos estado con Temerarios hemos estado con eventos muy interesantes entonces los contentos señores si ustedes nos siguen dando esa oportunidad haciendo salsa van a ver que lo vamos a hacer con mucho cariño con mucho corazón para ustedes y aún a pesar de toda tu trayectoria tan grande que tienes ¿todavía sigues sintiendo el nervio antes de subirte al escenario? Sí, cómo no Sí, cómo no De hecho, si la cámara se asoma tantito mira, ando zoom estoy como mojada la ropa y todavía no entro al show Sí, estoy este... estoy nervioso yo creo que es... sí es verdad creo que el nervio es parte de esto pero es un nervio sabroso lo estoy disfrutando ¿Ya cuánto falta para que empieces tu presentación? Yo creo que estamos a... cinco minutos ¿Y qué tal? ¿Qué tal la emoción? ¿Cómo te sientes hoy? Sabroso, sabroso estamos con muchas ganas de este... de hacer salsa ahí van a ver ustedes ahorita entramos con una rola que se llama La Rebelión y con un tema de nosotros que estamos promocionando que se llama El Cantante Seguramente te has preparado mucho, ¿no? para todo esto que es tu nuevo homenaje, ¿no? que estás haciendo Sí, es un nuevo proyecto es nueva es bonita la aventura Guaraná y Manny Guzmán estamos echándonos una aventura con Martín mi brother Martín García y entonces pues ustedes van a dar cuenta de las cosas que estamos haciendo Señores vénganse lo van a disfrutar vemos que ya está llegando mucha gente la verdad que que se ve que va a ser un evento muy padre y que recibas todo el cariño del público, ¿no? que eso es algo padrísimo Si ustedes nos lo permiten seguiremos aquí muchas gracias Él es mi amigo Manny y estamos aquí en el... En el amigo también Mambo Café fíjate aquí divirtiendo y echándole muchas ganas de verdad que sé que te va a ir muy bien esta noche y de verdad disfrútalo mucho Gracias no se vayan vénganse para acá y de quién es este ritmo compa es el nuevo ritmo de y ambolando suédele súbele 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 súbele